Está muy bonita, haciendo el famoso Cristo, que me caracterizaba cuando jugaba y no tenía canas como ahora. Yo recuerdo a Matías Bosso haciendo un gol con Selección Nacional, que nos salvó un Mundial, porque jugó con Selección Nacional Mexicana. Sí, claro, no, Vicente, hoy en día vive en Guadalajara, Jalisco, veíamos las imágenes ahí con su beba, su última hija, bueno, pues a quien no le genera una estabilidad total el tener, cuando viene aquí el balón dentro del área, el remate y el gol, 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 gol de los rayos, un efón ilimitado, está de retache, actívalo con solo 10 pesos, y cuando yo estaba enamorado de la beba de Vicente Matías Bosso nos termina tomando ahí como a la misma defensa del conjunto de Santos, por sorpresa, este trazo, que es un gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y tú de en el centro al área, el primer contacto que hace Facundo Batista, y después el complemento por parte de Monreal, van a estar revisando si después de este contacto no está ligeramente adelantado Monreal, y si es que al momento del contacto Batista no comete algún tipo de falta, seguramente checarán esto. A ver, es inadmisible que a Santos en dos centros le hayan hecho ya dos goles, primero Doria va viendo solamente la pelota y no tiene el contacto con el cuerpo de su oponente, para irlo cargando y ganarle la pelota en posición, el recento es bueno y lo de Monreal, la primera pelota que toca.